Hola, Manolo. Soy Yolanda Díaz, Yoli para los amigos. Amigos como, por ejemplo, Guillermo, que es el que nos ha encargado hacer este vídeo tan especial por tu cumpleaños. Por tanto, hoy, bueno, yo lo voy a celebrar por todo lo alto, porque hoy voy a salir como una auténtica motomami que soy. Al menos eso dicen las amigas de mi hija. Ay, Yoli, Yoli, Yoli. Parece como si no tuvieras abuela. Eso habrá que comprobarlo algún día, haciendo una batalla de perreo. ¡Centrarse! Creo que son unas 100 personas las que van a ir a su cumpleaños. Chiqui, que te enrollas como las persianas. ¿Le cantamos algo del copón, sí o no? Pues mira, sí. Me parece muy buena idea. Mejor tú no, porque precisamente creo que tú no eres Chabela Vargas. No es por nada, pero todos los que estáis aquí tenéis menos arte que yo en un karaoke con tres cubatas. Yo creo que la pregunta es que cuál le vais a cantar, porque su amigo tampoco es que nos haya dado tantos detalles. Sabemos que le gusta el Bernabéu, el Real Madrid. Pues en ese caso le cantamos o el Real Madrid o... También que le gusta mucho España. Perfecto. Le puedo hacer una ASMR con productos típicos españoles, como la tortilla, tortilla, tortilla. O sobrasada mallorquina, ya que es de Mallorca. Me cae bien, Manolo. Seguro que no es un progre como vosotras. Yo creo que por su 50 cumpleaños se merece algo más. Sobre todo porque va a ser una gran celebración. No olvidemos que van a ir a Pepe el Guarro. ¿Un guarro? Como todos los comunistas que vuelo por aquí. ¿Qué has dicho? Nada, nada. Oye, bonita, a mí no me insultes, ¿eh? Yo propongo cantarle algo de Manolo García, que seguro que le gusta, que además tiene su mismo nombre. Yo la verdad preferiría temas de Rafael o de Julio Iglesias. Pues para que no haya discusiones, le cantamos el cumpleaños feliz y así todas la mar de contentas. Porque es que me tenéis harta de que estéis todo el santo día discutiendo. Y voy a empezar yo porque soy la veterana. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Hay que ver cómo desafinan algunas aquí. Yo soy la que mejor canto. Estoy segura de que debe ser por mis graves. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios le bendiga, que reine en la paz en su día y que cumplas mucho más. Cumpleaños feliz. Y Cayetana, por favor, ¿puedes parar ya? Sí, disculpen. Ya paro, ya paro.